Tu nombre siempre guardado, la tierra es tu fortaleza. Tu nombre siempre guardado, eres madre en su grandeza. Y el orgullo más preciado, mi vieja de la cabeza. Música La Madre de Dios es nuestra Señora, la Madre de Dios. Es nuestra Señora María, la Madre de Dios. La Madre de Dios siempre nos lleva en tu corazón, siempre nos lleva María en tu corazón. Música María la Madre, la Madre de Dios. Música Por nuestra hermandad, siempre nos lleva en tu corazón. Música María la Madre, la Madre de Dios. Música María la Madre, la Madre de Dios. Música Hoy besamos Madre, con gran devoción. Música Con gran devoción. Hoy besamos Madre, con gran devoción. Hoy besamos Madre María, con gran devoción. Música Música María la Madre de Dios. Música María la Madre, la Madre de Dios. Música 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 Salve, Madre María, a nuestra pregaria, vuelta a tu pie. Vuelta a tu pie, a nuestra pregaria, vuelta a tu pie. A nuestra pregaria, María, vuelta a tu pie. Vuelta a tu pie, 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 a tu pie. María, la madre, la madre, la rosa, el nuestro mar. A ti, que te mandaba el ritmo y te cantamos a ti. Salve, Madre María, Salve, Madre María. Tu nombre siempre guardado, la tierra es tu fortaleza. Tu nombre siempre guardado, eres madre en su grandeza. Y el orgullo más preciado, mi virgen de la santa. ¡Gracias! 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 Gracias.